Como las flores del gombo, como la noche y el día Así la vida comienza y también así termina Y ya no habrá memoria de la fama de nuestros días Pero de Dios su nombre para siempre vivirá Y pasará el verano y llegará el invierno Pero su amor eterno nunca pasará Y llegarán los días en que se ve yo historia Pero su amor intenso permanecerá Como las flores del gombo, como la niebla en el día Así también del valor es de lo mejor de nuestros días Y ya no habrá memoria de tristeza y alegría Pero de Dios su nombre para siempre vivirá Y pasará el verano y llegará el invierno Pero su amor eterno nunca pasará Y llegarán los días en que se ve yo historia Pero su amor eterno nunca pasará Y pasará el verano y llegará el invierno Pero su amor eterno nunca pasará Pero su amor eterno permanecerá Pero su amor eterno permanecerá 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 Y no sabía El amor eterno nunca pasará Pero su amor eterno nunca pasará Y govor eterno爱 Y no sabía Más